Hola, hoy quiero hablarles de Luzar. Luzar es una empresa llanera que se encarga de producir y promover los productos orgánicos. Queremos que en el departamento del Meta y los Llanos no solamente nos reconozcan por la ganadería, sino también por la producción de diversos productos. Hoy en especial quiero hablarles de dos productos, como es el cacao y el café. Luzar quiere darte a conocer lo que tú estás consumiendo, los productos lo más naturalmente posibles. Además, Luzar quiere crear conciencia verde. Por esta razón, somos amigables con el medio ambiente y queremos incentivar las 3R, reduciendo, reciclando y reutilizando. Nuestros empaques son de papel y también son de vidrio. Por tal razón, Luzar cuida el medio ambiente. Además, se busca crear impacto social creando vínculos con campesinos de nuestra región. Por eso te invitamos a que consumas Luzar. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Nancy Díaz. Después de haber aceptado la invitación de Luzar, es para mí gratificante haber hecho este recorrido. Y resalto la importancia de cómo ellos cuidan el medio ambiente y cómo ellos nos ofrecen productos naturales para beneficio nuestro. Además, pude conocer sus instalaciones, ni café ni chocolate. Yo elijo Chocafé Luzar. Hay mañanas en las que tomo chocolate y hay otras en las que tomo café. Pero ahora puedo tomar Chocafé.